Muchas gracias, presidenta. Solamente para pedir un favor a la mesa directiva, si pudieran quitar ese término tan lamentable de las actas al referirse a una persona. Decir que alguien se dobló me parece de muy mal gusto y muy grosero. Es cuanto. Gracias. Estimada senadora, los senadores son responsables de sus expresiones. Por favor, continúe, senador.